El patronato, un regalo que da vida, la clínica de trasplantes de córnea y el banco de ojos anunciaron que realizarán una campaña de concientización para fomentar la cultura de la donación de órganos porque se redujo drásticamente el número de donación de córneas, informó Salomón Avedrov López, quien dio a conocer la serie de eventos que se realizarán. Estamos haciendo una campaña junto con la Universidad Autónoma de Coahuila, con el hospital universitario, estamos haciendo con motivo del Día Nacional del Trasplante. Vamos a iniciar el martes 17 de septiembre a las 9 am con la inauguración en la cual estarán las autoridades con nosotros. El miércoles 18 de septiembre se van a impartir pláticas sobre donación de órganos ahí en el aula magna del hospital universitario. Se van a repartir credenciales a las personas interesadas en ser donadores de órganos. Y el jueves 19 de septiembre, que este sí ya un poquito más, es una actividad especial para niños, va a ser una función de cine para niños, también ahí en el hospital universitario, en la que se proyectará la película Siete Almas. Eso se debe principalmente a la falta de concientización y sensibilización. ¿Por qué? Porque no se deja de morir la gente, no quiere decir que haya menos muertes. Simplemente al momento que se da la muerte, los familiares no están aceptando que se tomen las córneas en primer lugar o que se donen el resto de los órganos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.